Hola a todos, continuamos con el curso de UDU. En esta tercera clase lo que haremos es crear una nueva base de datos para poder hacer la parte de producción y también vamos a configurar lo que es el logotipo de la empresa y el nombre de la empresa. Bien, entonces vamos a venir acá, donde dice gestionar base de datos y vamos a crear una base de datos en Create Database. Aquí vamos a ponerle text01. En el mail le voy a poner falconsoft.4d.gmail.com que es otro mail que tengo yo. El password, para no equivocarme, voy a poner el mismo mail. En el idioma voy a poner español-chile porque estoy en Chile. Español-Spanish. Acá está. Español-Chile. Correcto. Y en el país le voy a poner Chile para que automáticamente me asigne la moneda. Voy a decir que me cargue los datos de demostración y voy a dar continuar. El sistema creará la base de datos. Esto lo voy a quitar porque no quiero recordar la contraseña. Y una vez que termine, me va a aparecer entonces en la lista de base de datos, me va a aparecer la que acabamos de crear. Como pueden apreciar, UDU trabaja con múltiples empresas. Esto me parece interesante para las empresas que brindan el servicio de contabilidad. Pueden crear un servidor a sus clientes y pueden decirle, bueno, yo aparte del servicio de contabilidad, te voy a también gestionar todo lo que es la empresa. Y podría de repente también dar un servicio de CRM, de planificaciones de producción, un servicio un poco más ampliado de lo que actualmente las empresas consultoras de contabilidad ofrecen. Se lo digo porque, bueno, yo estoy pasando por eso. Esperemos que termine de cargar los datos. Bien, la base de datos está creada. Si venimos acá, tenemos las diferentes bases de datos. En este caso, la última que creamos es T01. Vamos a entrar y vamos a colocar entonces el correo electrónico que había creado, que era Falconsoft 4D. Vamos a usar la misma contraseña de correo electrónico y vamos a usar. Esto lo voy a quitar de acá. Bien, como pueden apreciar, en la zona izquierda me sale entonces el logotipo de UDU. Esto es lo que vamos a modificar. Como pueden apreciar, esta empresa no tiene los mismos módulos instalados que las otras. Por lo tanto, ustedes van a entender que cada empresa puede tener diferentes módulos instalados. Bien, entonces, por ejemplo, a esta empresa lo único que me interesa instalarle es Finanza. Le voy a instalar Finanza. Porque solamente voy a hacer los asientos contables. Fíjense que Facturación no está instalada. Pero cuando yo instalo Finanza, automáticamente me va a instalar Facturación. Bien, para que se fije en ese detalle. 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 Gracias. Vamos a entrar al módulo y aumenta la facturación. Bueno, está refrescando. Esperemos que refresque. Vamos a ir a aplicaciones en línea de nuevo. Y ahí está. Como le expliqué, una vez que te instalas contabilidad y finanzas, automáticamente te instalas facturación. Bien, entonces vamos acá a facturación. Y en facturación, lo que quiero que vea es que ya el módulo como tal aparece el banco efectivo y aparecen los principales datos de la parte de contabilidad. Bien, ahora vamos a ir a configuración acá. Y en configuración, donde dice configurar datos de su compañía, van a dar clic. Y acá, donde dice editar, van a pulsar editar. Y ahora vamos a colocarle un nombre a la compañía. Vamos a colocarle LSTSOFT. Bien, el lema de la compañía. Más RP. Ok. Entonces, ¿qué más? Vamos a cambiar el logotipo. Vamos a ir aquí a editar. Voy a doble clic y voy a buscar este que dice Yes. Bueno, como dice Yes, me gustaría realmente la compañía se llame Yessoft. No es así. Ese luego lo bajé de internet. Para poner un ejemplo. Y vamos a dar guardar. Correcto. Bueno, una vez que guardamos, no se ve acá porque vamos a limpiar ahora las cookies. Voy a cerrar sesión. Voy a venir acá. Voy a limpiar el historial. Limpiar la historia reciente. Todo. Correcto. Voy a venir aquí. Voy a refrescar la página. Voy a entrar entonces a la base Atop 301. Y como pueden apreciar, ya aparece el logotipo de la empresa. Entonces, vamos a entrar falconsoft.4d arroba gmail punto com. Esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá abajo. Voy a dar usuario. Me equivoqué. Claro, está mal esto acá. Bien, esperemos que cargue. 3.0.1. Inicié de nuevo. Porque parece... De nuevo en la contraseña está mal. Voy a copiar. Voy a pegar acá. Recordar. Bien, ya cargó el ERP. Ahora sí voy a facturación. Ya, como pueden apreciar, aparece el nombre de la empresa. Bien, y cuando yo pida cualquier informe, automáticamente ya me va a salir lo que es el logotipo dentro del informe. Bien. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao.